El periódico El Mundo informa, educa y entretiene. Disfruta de interesantes temas con cartillas, mapas, afiches, además de armables coleccionables. Son cinco campañas educativas por sólo 72 mil pesos y recibes una hermosa y útil sombrilla. La Lotería de Medellín te da más plata por el mismo precio. 4 mil 300 millones de pesos al premio mayor. 40 secos de 10 millones, 10 secos de 20 millones y un gran seco millonario de 300 millones de pesos. Más plata por el mismo precio. Acá en Gana, hola, tenemos un producto diseñado para cada quien. Por ejemplo, si eres de los que les gusta ganar el doble, está Billonario. Y si te consideras un paisa de verdad, verdad, pues está Paisa Loto. El paisa que más paga. Ahora, si lo que quieres es más formas de ganar, está Triki Suerte. Y si de números se trata, ¿qué tal el 4x4? Un juego para divertirse ganando que fue noticia. Juegue fácil, rápido y seguro con Chance Web. ¿Quién no ha deseado ganarse alguna vez el premio mayor de la lotería? Para muchos, ese billete hace la diferencia, pues representa la cristalización de sus sueños e ilusiones. Soy Carlos Ignacio Cardona y los invito a adentrarnos en una historia fascinante. La historia de las loterías. La historia de las loterías.